que es la que está enojadís Bueno, está enojada Mirta No sé si la escucharon Es tono de enojada Habla de una campaña ¿Irá? Sí, yo creo que va a ir Mirta Va siempre, ha ido, ha perdido Inclusive y siguió yendo Y se ha ido, bueno, molesta, lo ha dicho Merecía yo ganar, merecía el programa Pero siempre le dan algo, una cosita Siempre tiene un premio Por el programa Ayer está tu foli, perdón, Florchi Florchi Estamos hoy en gamada Dijo, cuando le preguntamos sobre eso Bueno, me parece que Ventura la dibujó ahora O sea, dibujó el tema del premio de Brillantes Como para justificar Él dice que no lo dibujó, él dice que el año pasado Pero ayer lo advirtió ¿Vamos a escuchar a Ventura el año pasado? Así que a todos los que decía Ventura En el premio Martín Fierro Una vez que lo dijo en la casa En una nota en la puerta del canal Lo dijo, adelante de todos nosotros que estábamos ahí Dice él Y que nadie prestó atención Vamos a prestar atención ahora Que el año pasado por ahí no prestamos atención Este año queremos justamente innovar con otras cosas Como por ejemplo el Martín Fierro de Brillante Un Martín Fierro que se crea Para distinguir a una distinguida figura de nuestro medio Para también ponerla en el lugar que corresponde Cuando la competencia se hace en algún lugar hasta despareja Porque las capacidades La estelaridad muchas veces supera el rubro Y amerita que esa personalidad A lo mejor sea distinguida de otra manera Por eso se inventó el Martín Fierro de Brillante Estaba atenta Es que estabas escuchando No, 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 no No te acordás